Bueno, estábamos esperando la convocatoria oficial, ya sabíamos que habíamos metido la marca, pero se había metido la marca, pero bueno, había que esperar que caiga la convocatoria oficial por la fada. Bueno, contame un poquitito de qué categoría es, qué estilo es, contame un poquito de eso. Bien, bueno, Mariano se presentó en cinco pruebas, en cinco pruebas de las cuales metió tres marcas. Ahora, él va a estar compitiendo en 50 metros libres, 50 mariposas, en los 100 libres y en los 200 libres. El año que viene, en el 2023, en marzo, va a estar siendo el americano en Argentina, donde si bien es un americano, pero va a ser abierto hacia otros países, van a estar participando 18 países. Y qué más, bueno, en cuanto a las categorías, el síndrome de Down se dividen los T21, Mariano es T21, y los moscaicos. Así que, bueno, él estará el senior, T21 sería su categoría. Ajá, ¿qué significa? ¿Hasta 21 años significa eso? No, T21 viene de la tristonomía 21, por eso se llama la categoría. Dentro de síndrome de Down hay dos tipos de estudios, o sea, el estudio citogenético, que puede dar que T21, que tienen unas características, o mosaicos, que tienen otras características. Ah, perfecto. Así que entonces, por las condiciones físicas, se dividen en estas categorías. Perfecto. Bueno, hermoso, hermosa noticia. Bueno, me imagino que para vos que trabajás mucho con los chicos con síndrome de Down y demás, en esto debe ser un gran orgullo para vos. Sí, 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 el objetivo estaba planteado al principio de año, íbamos a ver si íbamos a llegar, y bueno, se nos dio, la primera instancia fue en el T21 que hubo en el Nacional de Síndrome de Down, que hubo en marzo, bueno, ahí nos probamos y ahí se colocó el objetivo para poder llegar a diciembre y poder entrar a la selección. Así que bueno, gracias a Dios se pudo dar y ya llegó la confirmación que era lo que estábamos esperando. Y ahora nos queda enero y febrero a prepararse, a participar de las concentraciones nacionales que hay y bueno, en marzo estaríamos compitiendo. A trabajar mucho entonces. Mariano, ¿es de acá de la capital, es? Sí, es de la capital. Bueno, 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 un saludo para él y para su familia. ¡Fuerte el aplauso! Espectacular, por supuesto. Vamos a tener un riojano ahí en la selección nacional de nataciones. Me encantó, me encantó la noticia. Y besos para vos, Janina, que sé que trabajás muchísimo con esto también, ¿sí? Bueno, muchas gracias, gracias por poder discutir el Departamento Adaptado, mil gracias. Un beso, un beso enorme. Janina Luque, que bueno, como les dije en su momento, también es de Mis Pagos, de allá de Volta, así que la conozco, es deportista de aquello. Pero, este, así que, bueno, y trabaja, trabaja muchísimo. Una excelente noticia, me encantó. Bueno, ahí, Brenda, ¿estaba? Ya acá estoy. Brenda, bueno. Sí, ¿algo más, Brenda, para agregar? Nada más, para decir, obviamente, que es un orgullo y bueno, había que dar a conocer a él. Sí. Y conocer esto. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y hay que seguir el trabajo de Mariano y bueno, obviamente, cuando sea la competencia también. Claro, la competencia es del 19 al 23 de marzo. Bien. El 19 al 23 de marzo. Y enero y febrero van a estar entrenando. Bueno. Un beso, Brenda. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.